El acuerdo de reconocimiento y agradecimiento al presidente Iván Duque por su lucha en favor de la democracia y su protección a los migrantes venezolanos en Colombia. La gratitud es una de las grandes virtudes humanas y en lo institucional un reconocimiento de alto valor republicano. Sería absurdo negar que la presencia de dos millones, de más de dos millones de migrantes venezolanos en Colombia representan un impacto social en todas las áreas de la sociedad colombiana. Sin embargo, es necesario reconocer, es justo reconocer que el presidente Iván Duque impulsó el estatus de protección temporal a los venezolanos por 10 años. Estatus de protección temporal que les permite un mejor desempeño en la actividad laboral, en la atención social, en la atención educativa de jóvenes y niños venezolanos que viven en Colombia. En fin, se traduce en una mano solidaria que tiene un impacto positivo. Sería mezquino no reconocer que el presidente Iván Duque es una de las voces activas del continente en defensa de las libertades democráticas, de los derechos humanos y de la modernización de la política. Los venezolanos migrantes en Colombia han tenido durante su mandato la palabra solidaria, la atención social y el apoyo humanitario, en el que por razones de justicia debemos señalar o destacar que las necesidades siempre están por encima de las posibilidades presupuestarias y de los recursos que se necesitan. Colombia recibió, al igual que la mayoría del planeta, el impacto de la recesión económica provocada por la pandemia, que en muchos casos es incomprendida en su impacto real. Debo destacar como un hecho altamente positivo la participación de venezolanos en el área petrolera de Colombia, que han sido una importante contribución para un logro de la gestión del presidente Iván Duque de estabilizar la producción petrolera en un millón de barriles diarios. Allí está la mano de los venezolanos, de expertos petroleros venezolanos, lo cual nos satisface porque es una manera de expresar reciprocidad con el Estado colombiano y con nuestro histórico hermano, el pueblo colombiano. Tenemos, por supuesto, entonces que agradecer al presidente Duque la solidaridad con los venezolanos en su territorio colombiano. Su acompañamiento en defensa de la democracia frente a planes totalitarios de regímenes tiranos. Nos complace además señalar que el presidente Iván Duque llegó por la vía de la soberanía popular hace cuatro años, con los votos de la gente y dentro de pocos días entrega el poder a quien ganó las elecciones, al presidente electo Gustavo Petro, a pesar de los antagonismos y diferencias ideológicas. Y eso constituye un importante acto de pedagogía política. En momentos en que las libertades en el mundo están amenazadas, Colombia demuestra madurez política en el marco del respeto de las decisiones de su pueblo. Hacemos votos porque dentro de cuatro años Colombia pueda presenciar un acto similar, un acto de pedagogía política fundamentado en la alternabilidad de la democracia. En el basurero de la historia quedarán las voces agoreras del fraude, del desconocimiento al ganador y del golpe de Estado. Esa alternabilidad es un hecho positivo porque gana la democracia y ganan todos los ciudadanos de Colombia, como ganamos todos los hombres libres que creemos en la libertad, que la defendemos y que estamos convencidos de que la peor y más imperfecta democracia es superior a la mejor tiranía. ¡Viva Colombia y viva su democracia!